Amigos de esto en línea, un placer saludarlos desde Plaza Condesa, donde la escudería Force India realizó una fiesta previa al inicio del Gran Premio de México y en ella estuvo presente el niño prodigio del motor mexicano, Sergio El Checo Pérez, quien se mostró ilusionado de poder correr frente a su público. Por otro lado, Pérez Mendoza aseguró que disputar el Gran Premio de México, en su casa, México, es un sueño hecho realidad y además será un aliciente para buscar el triunfo. Sin duda, un gran sueño de poder estar en mi país, correr ante toda mi gente, es algo que he soñado por muchos años. Obviamente hay mucha presión, pero presión muy positiva, que me va a motivar mucho a dar todo de mí para toda esa gente que sin duda me apoya de noche en todo lo que hago. Para concluir con su breve intervención, Checo reconoció que durante su carrera ha hecho grandes amistades, pero en la pista del autódromo Armando Rodríguez aseguró que no habrá fraternidad. En la pista no hay amigos, entonces no espero ningún amigo en la pista, obviamente todos vienen aquí hasta la carrera. Para todos es una carrera más, obviamente para mí es muy especial por lo que significa, pero todos y cada uno de los equipos viene a hacer su trabajo aquí. Sí, la relación con pilotos siempre es buena, tengo buenos amigos dentro del Padov, no solo pilotos, ingenieros, mecánicos, prensa, a lo largo de los años vas conociendo buenas amistades. Gracias.